Música Lo llevamos trabajando durante toda la semana y el míster nos está informando del equipo rival Sabemos que venían en muy buena dinámica, venían también de golear la semana pasada Pero bueno, hemos sabido correr, hemos sabido tener la oportunidad de aprovecharla Y muy contentos por los tres puntos y por el trabajo del equipo Kevin, la contundencia defensiva era una de las cosas que todavía carestice Y yo creo que hoy ha sido el día de más, ¿no? Por supuesto que sí, ya lo hablamos en pretemporada En pretemporada nos metían muchos goles Empezamos también a principios de temporada, nos metían bastantes goles Pero bueno, el míster sabe que poco a poco nosotros la contundencia la vamos a tener Hoy ha sido así y portería serio y muy contento Oye, el tener esa vía en el medio siempre es una garantía, ¿eh? Sí, es muy bueno, un pedazo de jugador Durante el entrenamiento lo demuestran cada partido Y la verdad que muy contento de jugar con él y ha seguido así Es verdad que el partido ha tenido un poquito de todo Pero en ocasiones quizás que se ha carecido de muchas ocasiones Es verdad que la que había tenido la había aprovechado Penalti y Samuel la ha metido, ¿no? Sí, claro, sabemos que es un equipo muy contundente atrás Venía, como te he dicho antes, venía el líder, venía de muy buena dinámica Pero bueno, la oportunidad que hemos tenido la hemos había aprovechado Quizás podíamos en alguna ocasión más meterla Pero bueno, sabemos que estamos jugando contra un rival y que fácil no iba a ser Había que trabajar hasta los últimos minutos para defender lo que tenía Los últimos 20 minutos la verdad que lo hemos pasado muy mal Pero bueno, hay que saber sufrir Sobre todo con estos equipos que son equipados y así lo hemos hecho Una victoria que no solo da tres puntos sino también confianza a la plantilla, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos partido a partido No pensamos en nada más Y así ha sido hoy Y ahora pensar en los dos partidos que nos vienen ahora muy importantes Viernes y domingo y a sumar de tres en tres No one can't stop me when I taste the feeling Nothing could ever bring me down Taste the feeling Salud 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 Gracias por ver el video.